Este es un taller que funciona como evaluación para los estudiantes. En este caso vamos a revisar las armonías cromáticas y los tipos de paisaje, dos ejes temáticos. Es decir, el estudiante en esta primera columna de la izquierda, ¿qué va a hacer? Él va a dibujar también su propio paisaje, pero tiene que ser un paisaje diferente a los dos anteriores. No puede ser una marina ni puede ser un paisaje rural. O sea que ahí solo podrá dibujar un paisaje natural o un paisaje urbano. ¿Listo? Eso es lo primero. O sea, fíjate que ya lo puse a pensar. Pero resulta que si seguimos observando el manejo de esta herramienta, estas categorías sí las propuse yo. Yo les propongo que me digan qué tipo de paisaje es. Entonces él va a escribir aquí. Ah, pues este es rural. Ah, este es marina. Ah, y el que yo hice es urbano. Listo. Luego me va a decir en qué los tiene que colorear. Los tres los tiene que colorear en tres armonías diferentes. Y me va a decir en qué armonía quedaron los tres. Y luego me va a dar las características del paisaje rural, las características del paisaje marino, las características del paisaje urbano o del paisaje natural que él haya hecho. No sabemos cuál paisaje va a ser. Esa es una propuesta de él. Entonces allí estoy trabajando la divergencia. Y acá en el signo de interrogación es donde el estudiante va a proponer una categoría de estudio. Y acá en el signo de interrogación es donde el estudiante va a ser.